Ya tenemos preparadas las selecciones para One in Social para febrero. Tres experiencias que podéis escoger y que podéis intercambiar y podéis añadir la que vosotros queráis. Para empezar, vinos con aromas cítricos, vinos que destacan por sus aromas de limón, de pomelo, de naranja. Una práctica aromática donde tenéis que buscar el frescor, os explicaremos qué tipo de aromas son, por qué hay vinos que dan más aromas cítricos que otros y aprenderemos a degustar y a probar. Es muy difícil siempre encontrar aromas, pero poco a poco hay que irse introduciendo porque es la forma más bonita de apreciar los vinos. Tenemos el placer de presentaros Gorka y Zaguirre. Gorka y Zaguirre es una bodega de chacolí, un chacolí diferente, un chacolí muy astirado, muy largo. No es el típico chacolí ligero y suavecito, sino que tiene más cuerpo, es casi salado. Muy, muy interesante. Una bodega que, bueno, da un poco de vergüenza decirlo. Han tenido que ir afuera y darse a conocer fuera para que realmente la pudiéramos apreciar aquí. Y es uno de los productores que está dando más y más que hablar ahora en la zona de chacolí. Y tenemos el Naya. El Naya es un verdejo muy, muy famoso. Un verdejo con un 10% de vino en barrica, así que no os esperéis tampoco el típico verdejo fresco y ligero, sino que es un verdejo con más textura, con volumen muy estirado, muy agradable y con mucho aroma cítrico y vegetal. Así que la primera experiencia, vinos cítricos, vinos de frescor. La segunda experiencia es el mundo al revés. Hablaremos sobre envejecimiento de vinos, sobre la crianza, tanto sea en barrica como en botella. Y probaremos un blanco más antiguo que un tinto. Tenemos siempre la idea que el vino blanco tiene que ser del año, pero no es siempre, siempre así. Ya hay algunas variedades, algunos vinos perfectas para envejecer, que ganan en matices con el paso del tiempo. En este caso, un albariño, quinta de Cousuelo, selección del 2009. Es un vino que ya tiene aromas de caramelo, de Holtz, de Lima y de Limón. Es un vino muy tierno ya, con mucha textura. No es un albariño fresco y ligero, casi amielado, pero que se bebe muy, muy bien. Y tenemos el tierra, crianza de agrícola de la Bastida, con más de 15 meses de envejecimiento en barrica. Ya veis la etiqueta, muy expresiva, de lo que la bodega quiere mostrar. Tierra, potencia, sabor y sobre todo muy, muy respectuosos por el territorio. Un vino de Rioja, de la Rioja a la Besa. La Rioja a la Besa son vinos potentes, vinos de estructura, pero tierra está mucho más suavizado que el estereotipo de vinos de Rioja a la Besa. Y finalmente, la tercera experiencia de Guany Social, son vinos de aroma terroso. El Manto Negro, de Casa Padrina. Hemos probado sus vinos ya en Guany Social, el Mollet, el Blanco, no sé si os acordáis, pero fue uno de los vinos más puntuados y mejor puntuados por vosotros. Y tenemos una bodega súper tradicional, de más de 100 años, de la Ribera del Duero, el Torremilanos Crianza. Un vino tinto hecho con Manto Negro, con Cabernet, con Chirac, con Merlot, con Cayet. Cinco variedades para conformar un vino potente, bastante rústico y con mucho aroma tierra. Y después tiramos de clásicos Torremilanos Crianza, una bodega centenaria de la Ribera del Duero. Uno de los grandes nombres de Ribera, con bastante tiempo de permanencia en barrica, con el tanino muy suavizado. Un vino elegante, un vino clásico, pero que de estos que no son ultra clásicos, sino que va a gustar a varias generaciones. Es una variedad que cuando envejece, cuando coge algo de edad, suele dar este tipo de aromas. Así que, las tres experiencias, vinos frescos, vinos cítricos, el mundo al revés, con un blanco más viejo que un tinto. Y vinos con aromas terrosos para este febrero, para Guanis Social. Espero que disfrutéis mucho.